Y luego Rabin, se acordarán, en estos años salió a decir una vez, en una entrevista, que la candidatura en la siguiente contienda era para él. Así lo dijo, me toca a mí. Que Cuauhtémoc salió y dijo, te toca. Como si se heredara como fuera monarquía. Porque Rabin... Bueno, así ve la política, ¿eh? Su mamá quería ponerla como... Candidata a gobernadora. Candidata a gobernadora, el hermano es senador, el primo es... El otro hermano es requidor. Me parece que lo que dijo Adán Augusto cuando vino era... Esa era la clave. Tú puedes discrepar del gobernador y siendo del mismo partido puedes tener diferencias profundas con el gobernador. Lo que no puedes hacer es bloquear, apostarle. Porque al final de cuentas quien hemos salido pagando este pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo hemos sido los ciudadanos. Lo segundo también es que, pues no apoyo a Claudia, fue de los que nunca vimos en estos recorridos. Parece que estaba más cercano ahí a Adán Augusto. Entonces, pues sí, esto va a ser importante. Este segundo punto es profundo. Sí, y se requiere también que pues haya ahora una gran operatividad política por parte de Ulises Bravo. Estamos hablando del tema Morena, pero creo que donde hay coincidencia entre todos los aspirantes es que quien está en segundo lugar, porque dicen, ah, mira, a mí la encuesta me revela que yo voy en primero. El segundo aparece José Luis Uriostey. Y yo creo que aquí... Pero el segundo, sí. Y ya anunció que se va a elegir, ¿no? No, no anunció. Yo también estaba muy creída de pronto en la interpretación de la declaración donde dice, bueno, puede ser que a nivel nacional se diga que es mujer. Y entonces, pues yo buscaría la reelección en Cuernavaca. ¡Gracias!